Aquí en las inmediaciones de la estación de tren y autobuses de Albacete fue localizado el coche de Ana Isabel Picazo. Esta vecina de Tarazona de La Mancha desapareció el pasado 29 de enero y hace ya más de medio año que su familia no tiene noticias suyas. La policía judicial descarta que Ana Isabel se pudiera subir a un autobús o a un tren después de revisar las cámaras de seguridad. Ana Isabel es una mujer de 40 años, de 1,70 de estatura y de complexión normal. Rogamos que si tuviese alguna información se ponga en contacto con la policía, con la Guardia Civil o con la Asociación de Desaparecidos.